¡Hola! Hola amigos y amigas, ya estamos aquí una vez más. Como podéis ver, ha vuelto nuestra superviviente. Muy bien, muy bien. No, me llevo la primera semana. Bueno, no. Como veis el sol de Honduras no me ha hecho mucho efecto. Estoy más pálida que campeón. No me ha mucho. Ninguno. Me convendaba en Honduras, nos tuvieron que evacuar, vir un calla para nosotros y yo. En medio del calla aproveché que había una ola, ¡pum! me diqué armas. Encontré una boya, me quedé siete días a agarrar la boya. No veas, eh, pego el Titanic. Y de repente apareció un barquito pesquero y dije, esta es la mía, me enganché. En ese barquito pesquero estaban grabando el último spot de Pesca Nova, pero no pasa nada. Yo allí de incógnito no me vio nadie. ¿La chata del casting? No, porque no me gusta, no soy yo carnet de anuncios de eso. ¿Carnet? ¿No eres carnet de anuncios de pescado? No. Y nada, cuando quise acordar dije, ¡Uy! ¿A qué huele esto? Esto me resulta familiar. Y en el muelle uno que aparecí, de Málaga. Actualmente, María Sela tiene en busca de captura para que acoquine... Lo que debo. La multa. La multa. La multa era para abandonar, ella no ha abandonado. Ella se ha escapado, que no es lo mismo. No, di que sí. Coño, gastarlo fe. Un segundo, un segundo, me saco el moco y termino. Vale. Entonces aprovechando que ya ha vuelto Elena, que está aquí Isa, que estamos todas aquí en familia, como siempre, como de ¡Viva! Y la zapatilla de mi niña está también aquí. No sabía si tiene un chino, pero no lo tengo. ¿Qué te pesa más? ¿Una teta o la cabeza? La cabeza. La teta solo me pesa un kilo cada vez. Porque aquí guardan muchas cosas interesantes. Claro. Aquí también. Y en la teta también. Su corazón y sus sentimientos. ¡Di que sí, di que sí! ¡No le des de soñar! Hemos querido aprovechar y hemos dicho. Pues vamos a ver la sexta, séptima... Séptima. Séptima. La séptima gala de Operación Triunfo. Tenemos tres nominados. Tres machotes alfa, que ya le tenemos muchas ganas. Voy viendo con todo. Yo mismo me gusta. Sí, bueno, pero si se va tampoco pasa nada. Aprovechando que están estas tres señoras nominadas, si pudiese haber una expulsión triple. Sería lo idóneo. Metan pues a Ariana. Dilo, dilo. ¿A quién? ¿A quién tienes que meter más? Adela Duc. Ya está. A Sandra Brut. Lo tenías en la boca, en la boca. Y a Ane, bueno. A Ane, que la metan otra vez. Hombre, que echamos de menos pelitos escarolas. ¿Quién quiere que se baña, cielo? Yo por mí Rafa. Rafa. Lo han vuelto a vestir bien, parece que. Ojalá hay foquen de cerca, como estaban bailando el guacahuata, llegáis rápido. Pues mal, ya lo digo yo. No sé yo hasta qué punto es favorable que se cante una canción truna defraudadora de Hacienda. Escucha, frabios, guaja. ¿Qué está haciendo, frabios? Hasta el primo y bailando el guacahuata. Estoy yo leído que me iban a poner a Anía en medio porque era la única que tenía articulaciones en el cuerpo. Puede ser. El fondo. El fondo que no se les vea a ellos nada. En la realización hay un señor con una buplo en la cabeza, junto a un tropecio, balanceándose. Lo que dice Elena. ¿Qué dice Elena? No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada fuerte. No habían puesto a 20.000 bailarines moviendo los brazos y ellos no se mueven. A ver, a mí no bailarines moviendo los brazos fuertes y no me molestan, Elena. Sí, pero no se les ve a ellos. Pero es que no se les ve a ellos. Bueno, a ver, donde están unas bailarines con brazos fuertes porque quiero ver yo, por ejemplo, a Flavio. Me encanta. Hombre, estaría feo que se fuese esta noche. Hombre. Estaría feo. Pero es que yo creo que su bar no da para más. No, claro, su bar no da para más. El espectáculo sí puede dar para más. Pero claro, el espectáculo no depende de él. Hombre, me encanta. Me parece una versión muy guay. Incluso ella sin vida en español. Me gusta mucho. Quitando lo que es ella sin vida, ¿vale? Quitando el tema droga, el tema no lavarse... La sin vida es un inicio, es un inicio. No es lo que se ha convencido después. Mi pregunta es... Vamos a poner las pizzas. ¿Qué pasa? Bueno, Hugo, que está muy bien, pero le ha hecho la rara. Es que está el pelo por dentro del pelo. ¿Qué pasa? ¡Oh! Bueno. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué froncures! ¡Qué froncures! ¡Qué froncures! Está muy bien, pero yo no lo quiero como cargador, en las casas como son. Y si me apuras... Casi que... Casi ni como finalista. ¡Casi ni como finalista! ¡Casi ni como finalista! Lo había sobrado el culo antes. ¡Cos! Recuerdas estas patatas, ¿eh? Sí. Pero no están más buenas que tú. Es que es monario. ¿Le has venido cariño? ¿Quieres la verdad o quieres que... La pedazos matices. Exactamente tú, que es la mentira. La mentira. La mentira. La persona más fantástica que no ha sido mi vida. ¿Y ahora la mentira? Es que me tiene hasta el chocho ya, la mayale. ¡Eh! Que esta señora... Esta otra... Si hablamos de carrafa, no lo sacan de su registro. Esta señora lo único que le ha sacado de su registro... Ha sido la doña del otro día... Con la Rosalía. Y punto. Dice que esto ha hecho el registro. ¿Quién ha dicho eso? Yo ya. Pero está muchísimo más cercano a lo que ella hace. Sí. Ni un reggaetón. Ni un reggaetón. Ni un reggaetón. A pesar de esto, mayales nos caen gracias. Sí. Sí que caen. Y hablando de caen... No me podría caer encima de ese señor. ¿Qué está cantando el irrelevante este? Callaros ya. ¿Ponemos el congo en directo? Sí, va a tocar los congos. Entre TV. Es que es lo único que toca Rafa. Los cojones. No toca otra cosa. Le va a encantar. Si esta persona sabe ya que no va a ganar... ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? Porque la verdad no va a ganar. Está ahí atrasando la agonía. Lo echaron y está teniendo un montón de repercusión. Fue la gracia a la niña. ¿Pero a dónde? ¿En los armáforos? El sueño... Qué bonito. Que vaya a desorrear. Que no se nos desorrear y tirarte encima las patatas. Pero señor, yo estoy tirando con nadie. Pero si te estás tirando encima las patatas. No hay la tía Corrina. El sonido. Ya pasa por el sonido. En esta casa, Nia es muy querida. Dura Pia es muy querida. Sí. Y todo el mundo es muy querida. Me encanta. Es que... Es que no sé. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Uy, se le ha caído un trozo. ¿De qué? Pues de panes, no lo ves. Mirad los panes en el suelo. No hay que desmerecer a Eva, eh. A ver, si tuvieras que ir a 5 finalistas a día de hoy, ¿quién cogerías? Ariasna, de Latour. Sandra Ruth. Nia. Nia y Nia. Uy, se han chocado. Pero si es que van a ganar Nia. Como digo, yo espero que quede segunda. Por la primera, nunca le necesito. Ah, pues la canción esta de la Mayalen, la de oxitocina. Es super buena, eh. La de Mayalen se llama oxitocina. De hecho, es super buena. La canción de Mayalen, oxitocina, no sé qué. ¿Mayalen? La oxitocina, que no sé de quién es esa canción. ¡De Mayalen! Que la van a sacar el viernes, Elena. Ah, ¿sí? Ni que la compuesto ahí dentro. Está grabando. Mira toda la cámara. Estaba haciendo el ridículo. Vosotros revisáis mensualmente la brota. Ah, sí. Vi en un vídeo que había un grupo de jóvenes, en la firma de discos que llevaban allí, haciendo colo desde las diez de las noches de la vida anterior. Dime tú si eso no es tener problemita. Aquí estaba. El que hasta se toca lo que decías que era tú ganador. ¿Yo? Cuando he dicho eso. ¡Ah, ahora no! Mi vida, yo te la doy, espera. Ay, ¿por qué te me la pediste? Sí, no sé. Y yo he vivido dos veces y no te has dado. La pasé contigo. La pasé contigo. La pasé contigo. Con tu espiritu. ¡Uy! ¡Mala, niño! ¡No se da un besito! Vete. Ay, Marcanta, lloraron. Rafa, lo siento, mi vida. Dime, mi fuerza, retírate. Pero ya sobra. El ser humano no tiene palabras en el diccionario de la Real Academia Española para definirlo. Rafa, antes de estar tú ahí debería estar el cosido que ha hecho mi madre hoy. ¡Arriba el cosido! ¡Olé! Te voy a hacer un té. Primera pregunta. ¿Qué es lo primero que te fijas en un chico? A. En si tiene un tropezón de lechuga entre los dientes. B. En si tiene un coche apañado y de ahí tú ya deduces que está montado en el dólar. C. No te fijas en nada porque ahora es ciega. La A. Yo es que los pelué con los dientes. Tengo una segunda pregunta, Elena. Según y la última. Esto determina tu personalidad con dos preguntas. ¿Qué es lo que más te espanta de un chico? A. Las uñas largas de los pies. Pero las uñas largas en plan detrás de ellos. Sí. B. Que tenga como afición meterse el dedillo en el... Espérate. En la raja del culo. En la raja del culo y olérselo sudado. Dios, pero él está poniendo difícil. C. Que tenga fantasías eróticas con su hermana. De 47 años. Yo creo que lo de las uñas está más que el dedo del culo, ¿eh? Sí, más las uñas. Sí. Sí. Pero me voy a dar añar ya. Dame un pedazo de carne. No sé, es verdad. Qué arco, soy enojo, algo. Por esto determinado, nena. Que eres una persona... Maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Bravo, nena! Ay, mi niña. ¿Has visto que el pinillo es que va a salir aquí? Uy. Una cosa, que es tu casa. Y tú y yo aquí poniendo la mesa. Y traiendo la comida. ¿Qué eres sin mesa? ¿Qué eres tú? Anda, anda. Estás bailando un clásico de las ocho. ¿Bailas? ¿O qué? ¡Guau! No sé qué te fallo. ¡Guau! 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 No hay que despedirme, me derristas. Flaví y Gerard. ¿Y si vos fuiste una compañía conjunta? Sí, Gerard. Gerard se viene nominado, eh. Sí. Te lo digo ya. Dios mío, pa, que parece un BTS cada vez más. Unokapoplas. Pero es que mal lo ha dicho, no? No me gusta ninguno de los dos, eh. Tienes que guardarse aquí de los flores. Mira que Gerard me gusta mucho, pero... Bueno mira, me gusta que le hayan puesto esta canción, Porque por lo menos se está entendiendo que es fuerza en moverse, no le está saliendo, pero... Pero si está ambigual ya. Escúchame, dos demás canciones que le han puesto con un microfein. Mira, mira, mira. Ahí está haciendo algo, por lo menos. Qué buena pinta, tiene la pieza que traía. Gracias por decir lo mismo de la mía. ¿Habías hecho limón cuando salí de la pieza? Sí. ¿Cómo lo sabías? Porque son con azúcar y limón, hija mío. ¿Qué es el cariño que le...? No, esas pestañas, ya me las hice con las perras de los ojos. Y esta mujer fuera. Y el cabestro de Rafa adentro. Mira. Así lo digo. Pues ya ha sacado canción, Ivo, 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 irse a toda la mierda. ¿Y tú pa' qué? ¿Tú pa' qué? Pa' dejarme y echarlo dos semanas después. Que te mueras ya, que no te puedo ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues más no limpiáis eso, más limpiaste la boca. La tienda es sucia, que huele a Satanás. Huele la boca esa. ¿Qué ha dicho? No entiendo de nada. Es nada. Yo, mamá, me lo voy a decir. ¡Ve, que te río! Me digo que no me vas a reírme, porque ya es una de mañana. Esto es el sermón de la risa y el llanto. ¿Qué? ¿El sermón de la risa y el llanto? El sermón de la risa y el llanto. Es lo que yo tenía de chica siempre, que empezaba a llorar y luego a reírme. Vale, vale. ¿Qué? ¿Te has pedido? No. Había un pico aquí y he hecho así. No, no. ¿Te has pedido? No. ¿Te has pedido? No, no, no. ¿Te has pedido? Pero la pregunta, ¿has expulsado el aire por tu culo? No. ¿El sermón de la risa y el llanto? Ah, si va a llamar a la canción nueva de Ariana. No quiero llorar. Y la viene de fondo. ¡Ah, que me lo dio un poquito! Un nuevo mepeo. No sé si era un mepeo. ¿Qué coño es eso? Un mepeo. Una mascota. Había inventado. ¿Cuánta tontería, de verdad? Que cago. A los 12 menos cuarto. Un mepeo. ¿A mí qué me importa? Un mepeo. Me cago. ¿Qué es eso ya? Otra noemí galera. La van a confundir. A Mayares, noemí. Muñeco. Pues yo creo que lo está haciendo bastante bien, Isa. Muy a mi pesar. Lo que me estoy percatando es que le están pasando de ponerle los trajes del abuelo de Eva a Eva, a este señor. ¿No se le han expresivo? Sí que es verdad. Sí que lo es. La cara estática. Madre mía, no tiene garra ni fuerza ninguna, ¿eh? La canción es guía pa' verlo, ¿eh? A los 10 últimos segundos de la canción, que te pongas ahí a sentirlo, la verdad es que no, tampoco. Es menos expresivo que un mimo en coma, es que niño. Es que niño. Tomen palomites. No la tiene. Muy contentos de que se empiece a valorar el talento de Karol T en este programa. Que por otro lado tampoco es muy, 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 muy dichosa, pero bueno. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Habrá que decir bien? No. No, se dice como lo dice Niki Bilas. Nada. ¿Qué está pasando? Hay dos. Ha puesto la canción y la canción, lo ha puesto todo. La que puede, puede. La que sigue. A ver, numerazo no ha sido. A ver, yo no soy invitadora. Es que este jurado, crééselo, ¿eh? Porque abajo es tío. No tiene veredad ninguna, ¿eh? Todo lo ha muerto del mundo entero. Uy, la madre de eso. Madre mía. Que se sienta al haber criado un machista de niebla. Ah, que la han dejado este de fronze. Pues mirad a la música, ¿no? Vamos, Samantha. Arráncate el moño y díralo al público. Se lo ha arrancado. Se lo ha arrancado. Brava. Brava. Somos humanos. Yo lo decía en Chinua. Todos somos humanos. Recibido más apoyo de los espectadores de Operación Triunfo. A través de los votos de la aplicación del programa. Muy interesante. Que continúe la academia. ¡Hugo! Si va el Bruno. Si va el Bruno, borracha. Sigue adelante es... Se va amagreando el paquete. El Bruno. Qué rico, ¿no? Quería un Bruno. Bruno. Olé. La Eva como si... Como si esto fuese una sorpresa. Lo acabo de pasar. Ay, adiós. Video nubilatorio. ¿Y cuál es? Cantar con un dueto. ¿Cómo que un dueto? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Otra vez a mí? Este jurado te propone para que abandones la academia. Vale. Por lo que te proponemos para abandonar la academia. ¡El coronavirus! ¡El coronavirus! No con una canción como sábado por la tarde. ¿Lo van a mirar ya? ¿O no? ¡Nina! ¡Para! Me va a poner al lado de los hombres y decirle... ¡Para ya! ¡Dilo que te vas a decir! ¡Perdilo ya! ¡Uy, madre mía! Así que te proponemos para abandonar la academia. Una persona con un talento indiscutible. Y esa persona se llama... ¡Bien! ¡Pen! 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 ¡Como va ya! Entonces... Bueno, espérate que lo mismo saludo a Jesús. ¿Te imaginas que los compañeros saludo a Jesús? No, creo, no. ¡Gerard! ¡Fla... ¡Flavio! ¡Jesús! ¡Gerard! ¡Madre mía, Samantha siempre vota mal! ¡Flavio! Bueno... Se ve un poco, la verdad. ¡Gracias! Pues otra gala de operación, triunfo. Que lo ha dejado con un sapato agridulce, Agri. Agri, porque se ha saludo al Flavio. ¡Exactamente! Agri se ha salvado el Flavio, y encima una nominación, una gala gulenta, una gala gulenta y unos vídeos irrelevantes, cuando viene con el muñeco, con las gafas, y los chistecitos, venga Samantha, haz la gracia de siempre, que eres lo único que saca este programa de antes, exactamente, en la firma de disco le tendrían que haber llevado a Samantha una faja, para soportar el peso de esta edición, exactamente, totalmente, bueno, en fin, que esperáis vosotros, que pasen la semana que viene con estos dos nominados que nos han quedado, que se vaya Jesús, y vamos a celebrarlo como si fuera el último día de nuestra vida, yo quiero que se vaya Jesús, pero creo que se va a ir Gerard, que dice borracha, eso están mintiendo, pero los que chipean a la niña con el Jesús, son cuatro locos, esperamos que os haya gustado el vídeo, y un poquito de lo de siempre, si os ha gustado este vídeo, lo primero que tenéis que hacer es darle a like, está lloviendo, no, que me toque mi casa, sí señora, suscribirte al canal, y ponerle campanita, y así, pues cuando yo subo un vídeo nuevo, cuando te llegan las notificaciones al móvil, y tú lo ves, tú lo miras en el instante, momento más tarde, otra joven, madre mía, cómo está el panorama, si es que esto ya no se puede disimular este sueño, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, si nos hubiésemos fumado, vamos, no pongo, no pongo, no pongo, no pongo. Gracias.